hola buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog nos encontramos aquí con otro caso con esta señora que necesita apoyo económico ayuda su nombre es madre cuántos años tiene 72 años y cuáles son sus padecimientos soy diabética hipertencia padeco de los huesos y padeco del hígado y qué es lo que usted necesita lo que necesita es un andar y ver para para caminar y un bastón y los medicamentos que yo no lo puedo comprar del hígado en una pastilla muy cara hay que ser un ultrasonido pagarlo para que el medicamento pues yo no tengo dinero porque soy de bajos recursos soy diabete y me dan musulina pero no me da para todo el mes que tengo que estar me inyectando dos veces en el día soy impertencia y tengo que comprar mis pastillas para 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 la presión y otra pastilla que gasto que para el corazón no tengo para comprar una crema que me echo en los pies que se me lajan por por resequedad tengo que comprar este la abuicochea entonces y más medicamento porque necesito porque ellos yo no tengo ayuda de nadie soy una mujer sola con un hijo enfermo entonces pues la ayuda sería eso entonces ahorita usted necesita medicamento para la diabetes para el corazón para el hígado y un andarivel o un bastón enseña el pastor un bastón perdón muéstralo bueno entonces ella usa un bastón pero a veces se está rajando está rajando entonces hacemos un llamado ahí a los suscriptores para que apoyen a doña maría ella vive donde vive usted cuál es la dirección de su casa y donde vuelvan como el señor lecano cuadra arriba media al sur buenos tiene algún número de teléfono donde pueden contar contactarla entonces me pueden contactar a mí para cualquier ayuda para la señora yo puedo ir a retirar el dinero y venir a dejárselo entonces un llamado hacemos a todos esos suscriptores que se pongan la mano en el corazón yo les agradezco por las ayudas ya que hay mucha necesidad aquí en nicaragua hay mucha gente enferma gente que no tiene no cotiza usted el seguro social no le dan este seguro social nunca cotizó no más cotice como no le trae a nadie sino que trabajaba vendiendo cositas cositas ahí en el mercado a más cotice todos los dientes tengo que sacármelos porque son pedazos y no tengo también porque eso es caro entonces por eso pido la ayuda sus corazones generosos entonces hacemos un llamado a todos los suscriptores a todos los que ganar el vídeo que dios los siga bendiciendo que dios los siga guardando por ese gran corazón ya con este caso serían cuatro tarabulba doña maría julio y don luis yo sé que hay gente buena siempre me llaman y me preguntan este que si yo estoy dispuesto para ir a retirar el dinero claro que sí apoyemos a nuestra gente a nuestros hermanos la mayoría son gente adulta que tienen enfermedad crónica y no tienen ingresos sólo un hijo tiene usted señora entonces espero el vídeo le guste compartan lo del en like y suscríbanse al canal recuerden el día domingo participar en la rifa de 50 dólares ya saben la dinámica entrar a la página de facebook de pati y usted cuenta compartir la página seguir a patis compartir la página y el día domingo a la una de la tarde ella va a estar dando un en vivo donde se va a efectuar la rifa ahora vamos a platicar con el hijo de la señora que también está necesitando ya que tiene una enfermedad en la piel aquí donde cocina la gente miren edgar silva cuando hay dice cuando no dan las bailas miren están como yo de esas pailas palmadas bueno aquí nos encontramos donde duerme edgar aquí nos encontramos en el cuarto de edgar hay muchas necesidades pero me apoyen los apoyen a ellos ustedes saben que yo estoy solicito para cualquier cosa si ustedes me dicen mira va a ir a retirar el dinero yo voy inmediatamente ya saben que yo no ando con paquete espero el vídeo les guste compártanlo denle en like y suscríbanse a su canal pinolero blog 505 bueno aquí doña maría me permitió este que entráramos a su casa para que miráramos cómo vive ella en extrema pobreza ahí donde cocinan cuando hay golpe dice edgar entonces a todos mis suscriptores a los que van a ver el vídeo espero la ayuda de ustedes yo sé que hay gente de buen corazón y que me han apoyado con los otros casos es triste verdad pero así está la situación de mucha gente hoy en día esperamos que el vídeo les guste compártanlo denle like y suscríbanse al canal pinolero blog 505 ahora sí me estoy despidiendo verdad del vídeo que dios les bendiga a todos seguimos con con este vídeo aquí en la casa doña maría aquí nos encontramos con edgar silva hijo de la señora que él tiene una enfermedad en la piel él tiene una enfermedad en la piel y necesita medicamentos ir a un doctor un dermatólogo que es lo que puedo que sea que me puedo comprar para ver eso me quita un poco esta cuestión porque tengo más de 25 años que me acabe esta enfermedad ya medio un día trabajaba un día no pero ya no puedo trabajar bien porque esta cuestión es terrible una comenzó un ardor que no se lo deseo a nadie para que tenga que tenga esta enfermedad es cruel ya tal vez sí pues allá hasta el de arriba verdad que se los va a agradecer si me ayudan por parirán de un dermatólogo que verdaderamente me diga esto va a necesitar con esto te va el único que cura está arriba pero aquí las personas de aquí abajo podemos hacer que por lo menos la vida se lo alargue un poco maya le agradezco porque el amigo aquí lo está ayudando para para ver si los ayudan pues las personas de buen corazón ya porque dice la cosa dice el dicho que hoy por mí mañana por tía o sea cualquiera podemos mañana estar con una enfermedad más terrible entonces le agradezco a todos porque me miraron que no se lo enseño a nadie esto con mucha facilidad porque me da pena pero ahorita lo estoy enseñando porque verdaderamente ya no aguanto esta cuestión pero éste decía que que necesitaba este una crema ya está en este ante como como lubricante este crema betametasona algún médico ya te ha recomendado el dermatólogo me miran pero usted sabe que me dieron una cita en noviembre ahorita en abril ya entonces la cita ya desea el medicamento de sal sabe que también tan ellos están en caso de medicamentos ya pero a mí me para el champú para la cabeza este crema refrescante ese champú ya lo has comprado cuánto vale ese champú me cuesta 100 pesos ese champú pero sólo dilata tres días y la crema la crema también son unos cuantos al éste crema el 81 pesos y 70 sólo en toda la farmacia igual pero de esa cremita o sea es un día diario una diaria una crema si no tengo pues ni modo ya pero diario comprar manzanilla me tengo cañar con manzanilla este brea para la cabeza después vomitasona para spray que me siento sabroso ya y después de la crema en el cuerpo ya pero pero o sea más que todo eso sería un dermatólogo en el del hospital dermatólogo hay buenos dermatólogo ya pero usted sabe que con un dermatólogo que un dermatólogo que te esté mirando seguido puede hacer que porque el otro día se me pusieron aquí un poco estoy alojando y hay un dermatólogo pero un dermatólogo privado y en dos días ya no tenía nada puesto me volvió a salir entonces vos querés que te ayuden para para ir a un dermatólogo pagado porque los dermatólogos públicos se dilatan mucho la cita mucho la cita correcto que así que ellos no tienen culpa pues así les dan a la orientación a ellos las dan hacia la gente pues porque el que está sufriendo de que la tienen la enfermedad ya si uno la tuviera y un amigo la tuviera pues yo le tiro su grano de arena pero ya también un veterano ya 54 años tengo ya tengo más de 30 años para hacer de esta enfermedad y solo como dos veces una vez he ido a un dermatólogo pagado ya porque lo que se vamos medio consiguiendo pues se va en en la comidita ahorita nos quedamos sin el televisor que hay medio ahí pasábamos el tú sabes que a veces que uno está aburrido ya tan siquiera mirando una 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 se fregó el televisor se fregó el televisor si usted quiere lo puede enfocar ahí que ya está tirado el pobre ya ya dijo basta ya está como nosotros viejo el pobre y enfermo se fregó y ahí ahí se ahí está llegó pues porque hay que vamos a tener reales para para comprar un televisor un televisor usadito ya sabe que un mes y se puede volver a fregar sería un nuevo pero ya eso sería demasiado pedir pero si el señor quiere una bendición pues se puede comprar todo eso pero lo que necesitaría más que se me quitara esta cuestión y se lo agradecería mucho pero primeramente adiós pues y después al público que me está viendo bueno si hay algún médico dermatólogo que va a ver este vídeo de managua para que apoye al joven edgar edgar silva y a los amigos suscriptores a los que van a ver el vídeo compartan suscríbanse queremos seguir apoyando a la gente yo sé que con un grano de arena podemos lograrlo son muchos casos mucha gente necesitada pero con la ayuda de dios primeramente que es el que mueve todo el que toca los corazones vamos a poder ayudar a estas personas a través de mi canal por eso siempre estoy suscríbanse al canal compartanlo denle like para apoyar a la gente gente de nicaragua nuestra gente entonces espero el vídeo le guste compartanlo denle like y suscríbanse a su canal pinolero blog vamos a hacer una toma de la señora ella es la mamá de edgar él tiene ese padecimiento miren e insoportable dice la picazón entonces espero que me apoyen que los apoyen a ellos para que como dice edgar puedan alargar un poco la vida y que sea más más placentera porque la verdad que es triste la situación espero el vídeo le guste compartan lo delen like y suscríbanse a su canal pinolero blog 505